Sonia Furio, actriz que fue considerada una de las más bellas del cine de oro y admirada por sus hermosas piernas, fue vetada por declararse bisexual. En una época en la que las preferencias de muchos actores y actrices fueron cuestionadas, una bella mujer se destacó por hablar abiertamente de su bisexualidad, lo que la llevó a ser vetada por un presidente de México. Esto luego de que la protagonista de decenas de cintas brillara en el cine de oro. Sonia Furio nace el día 30 de julio de 1937 en Alicante, España. Pero fue a consecuencia de la guerra civil de aquel país que su familia llegó a México cuando ella tenía dos años de edad. Era hija de Nicolás Furio, quien en la época fue concejal del ayuntamiento de Alicante. En la adolescencia, con tan solo 14 años, Sonia decide estudiar arte dramático en la Escuela de la Actuación ANDA, Asociación Nacional de Actores. Inicia su carrera en el teatro aficionado y debutó en cine con 17 años en la película del cineasta Alejandro Galindo, Y mañana serán mujeres. Su primer papel protagónico llegó en el año de 1957, cuando ella tenía 20 años, y la hizo al lado del famoso comediante Germán Valdés Tintán, en la cinta El campeón ciclista, trabajando con él en otras cuatro producciones, pues se convirtió en una de las actrices consentidas del actor, pues muchos afirman que el también cantante se sentía atraído por ella, pero estaba casado y el coqueteo no pasó a una relación seria. Sonia, quien se naturalizó como mexicana, fue considerada una de las actrices del cine de oro con las piernas más bellas, aunque no fue la única en recibir tal nombramiento, pues otras guapas vivas de la época como Silvia Pinal, Evangelina Elizondo, Lilia Prado y Rosita Quintana, compartieron la distinción. En televisión, Furio también tuvo una carrera destacada, siendo una de las actrices principales de Vivir Enamorada, última telenovela en la que se le vio como protagonista y que además significó, de cierta forma, el final de su carrera al ser señalada por sus preferencias. Esta telenovela giraba en un torno al personal de una revista femenina, en la que Furio compartió créditos con Alma Muriel, Karina Duprés, Leticia Perdigón y Blanca Sánchez, mientras que el actor español, Carlos Piñar, llevaba el rol de protagonista masculino y quien también había sido expulsado por un presidente de México por su origen español. Aunque la telenovela no tuvo un éxito rotundo, la entonces primera dama de la nación, Paloma Cordero, esposa de Miguel de la Madrid Dutado, a raíz de la filosofía de gobierno del mandatario, de realizar una renovación moral de la sociedad, envió una carta a Televisa, solicitando la salida al aire de los actores con reputación de homosexuales. Aunque la lista solo incluía los nombres entre ellos Piñar, Enrique Álvarez Félix y Antonio Valencia, Sonia, quien se había mostrado abierta del tema, se mostró muy molesta y en protesta, apenas terminó de grabar la telenovela, renunció a la televisora. La carrera de Furio nunca se recuperó del todo, y al hacerse mayor se encontró que los papeles escaseaban. Aunque en lugar de deprimirse, buscó la manera de seguir vigente, trabajando más en teatro. Apareció por última vez en el melodrama En Con Toda el Alma, de Televisión Azteca, al lado de Andrés García y Gabriela Arroel. Tristemente, la actriz Sonia Furio fallece el 1 de diciembre de 1996 en la Ciudad de México, a consecuencia de una neumonía. Tenía 59 años y sus cenizas fueron esparcidas en el mar de Cortés. Al momento de su muerte, residía en Cuernavaca, Morelos. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao people.